Hola, ¿cómo están? Oigan, no les había contado, pero ahora para mi cumpleaños pedí unos juguitos y un vinito. Son, pues, son jugos como muy saludables y de hecho pedí uno que se ve delicioso, no lo he probado todavía. Y es sangría, que aparte, pues, son productos kosher, por si a alguien le importa y quiere consumir productos kosher, que a alguien le gusten. No tiene azúcar, no tiene alcohol, este, por ejemplo. Y tengo también otro juguito, por si quieren jugar a beberse una copa, pero no pueden tomar alcohol. Miren, está delicioso. Y tengo otro, este sí es un vino rosado, tiene un poquito de alcohol y ya quiero probarlos. ¡Buenas tardes! Como pueden ver, el coche viene lleno de cosas porque estamos haciendo mudanza, poquito a poquito. Hormiga, mudanza hormiga. Mudanza hormiga. Los chiquillos están ahorita ya en la casa armando un mueble en la bodega. Pues, ya nos vamos a ir despidiendo de este barrio, oigan. Hay unos tacos muy buenos que se llaman Puerta Real, están muy buenos. Los vamos a extrañar mucho. Si alguien quiere poner con nosotros unos tacos allá. Sí, oigan, yo creo que ya, ya crees que estén. A ver, te giramos. A ver. Ay, miren, hoy traigo mi regalo de cumpleaños. Se lo regaló Andresito. Andres, colita de res. No sé, se lo he olvidado. Ya nos vamos, está lloviendo muy fuerte. Bye. Miren, la otra vez no les enseñé nuestro patio nuevo, que es este pequeñín. Porque ese ya, ¿de aquel lado? Son los vecinos. Y esa es la alberquilla. Y ahí está el campo de golf. Construcción. ¿Sí? Miren, nuestra primer comida en la casa nueva. ¿Por favor? Un mini comedor. No, no, no. Pero miren, la silla nueva, mira. Ah, miren. De terciple. ¿No voy a comer eso yo? Sí. La sala está súper chiquita. Tú siempre de negativa. Miren, está lloviendo. Muy tupido, no se nota. Ya conocemos a nuestro vecino, oigan. Ya lo va a cerrar porque a la crisis ya le dio frío. Miren, amigos, esta es la reserva. Reserva el cerro. No, así se llama la reserva natural de aquí, de Querétaro. Aunque no me parece. ¿Es la reserva Jai? No, no, no. La reserva Jai era como el condominio que está acá al lado. Pero es una reserva, o sea, que sí están como conservando esa naturaleza. Ay, no les confío. Si esta es la entrada, así va a estar. Que es la primera vez que la usamos. Tres entradas, ¿no? Sí, hay tres. Ya nos vamos por más cositas. Ay, aquí tiene. Miren, la reserva natural. El ciclo sin fin. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hoy es jueves. Ya salimos del café y ahorita estamos en una plaza. Pero yo estoy aquí porque, pues, no se ve. Pero, ay, ¿cómo se prende? Ahí está, gatito bebé. Y, eh, estoy esperando a que Jessy y Sophie vengan porque fueron a ver colchones que ya saben que Jessy anda obsessed con las camas nuevas. Entonces fueron a ver ahorita unos sillones y, pues, yo las estoy esperando el día de, el martes, miércoles y todavía hoy en la mañana estuvimos llevando cosas a la casa. Cosas chiquitas como cajas de los cuartos, chucherías, ropa, etc. Ya llevamos el comedor, una tele y, pues, ya este lunes esperamos hacer ya la, ¿cómo se llama? La mudanza y para tener, pues, como el lunes y martes para acomodar cosas. Cosas chiquitas como cajas de los cuartos, chucherías, ropa, etc. ¡Buenos días! ¡Enséñales, enséñales! ¡Espérate! Es que hoy es domingo y nos levantamos temprano para comprar cosas del café y llegar temprano. Pero venimos por la carreterita y está un señor que nos gusta cómo canta y hace su show. ¿Qué le has puesto? Miren, el señor es muy cool y siempre baila. Ajá, pero nunca nos había tocado verlo. Así es que miren, es que el señor es muy cool y baila bien chido. Gracias. ¡Aquí a iniciar! ¡Ay, mi yo quesito! Sofie? Eh, Sofie. Ay, no. Espérate, espérate. Miren, de requesón. Sí, yo quería unos mariscos de ahí, pero... No me dejaron. Sí, son uvas. Su valentina. Sí, bien de Libra. ¿De pachas? ¿De pachas de por aquí estar abuelo? ¿Quién sabe? Pero miren, allá está todo muy verde. Creo que le gusta abrir las puertas de atrás, ¿o sí? Ay, no. Ya nos vamos, muchachos. Ya se llevaron todo lo de allá y de arriba. Solo nos falta terminar la cocina. Ah, pero querían desayunar. Vamos. Yo sí traigo. Yo traigo uno nuevo y uno mío aparte. Miren, mudanza carísima de la vida, ¿eh? Pero, pegamos la puerta con cinta porque se cerra. Ya vamos, ¿eh? Siento que todos me van a ver aquí porque aparte mi baño está allá. Andamos aquí con un dilema que no cabe en la secadora. Cuarto de Jessy es el encargado de guardar. Enséñeles, enséñeles. David Torres, a gente de seguras, te voy a hacer un excelente... ¡Pero ve la que! ¿Será una guitarra? No sé, creo que sí. ¿Qué alguien te ha ido aquí? Es lo que yo les decía. Cabra, no cabra. Tuvieron que quitar las portas. Y... ¡Ay, Diosito! Y luego... ¿Cómo se sale? Y luego, ¿cómo se sale? Ajá. No, pues saltándose por... Subiéndose en ella. Y la de bajar y se la suben en ella. Sí. ¡Ah, canijo! Miren, Sofía ya tiene cama. Y yo también. ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Hasta mi ventilador está aquí! Y como un sillón no cae allá, lo vamos a poner aquí. Y va a ser área lounge. Ya vamos otra vez con la canasta de bienvenida a Cibata. Trae un pan empezado. Un guajolote. Dos huevos. Un pedazo de galleta. Un jabón. Una vacuna. Un jabón elegante. Unas gomitas empezadas. Unos hoyos, porque pues nos conocen. Y los lleves lactos, haz al aire. Y los lleves lactos, haz al aire. Ramsés viene muy estresada. Ya, sí, es a Ramsés. Vamos a ver. Ay, chiqui. Ya le pusimos su música. Para relajarse, porque está muy estresada con toda la mudanza. Y Carly viene por allá abajo. Es que traemos cosas. Esas son las pompitas que le pasa a ver. A ver, duele. Estas son las... Las pompitas de Carly. Aquí está Ramsés. Dile solo a Ramsés. Ramsés. Bueno, ahí está Ramsés. ¿Estás cómoda ahí? Miren, ya llevamos varias cosas. Bueno, ahí todavía no queda. Falta la tele y eso. Pero aquí ya está todo. Miren, el reforio está muy decorado. Cosas, el de Sofía, por acá. Y el mío que no va a quedar así, pero como ese si yo no ocupo bien en la sala, no lo voy a quedar yo aquí. Y va a ir mi escritorio acá. Miren, este mueble, yo creo que va a ir acá. Pero, mientras tanto tengo aquí lo de gatito para que se vaya acostumbrando, porque decía que necesitaba como un lugar familiar. Y, pues sí, mientras tanto, hoy creo que viene el papá de Sofía y van a poner las teles. Y tengo un garrafón que va para mi escritorio, miren. Y mi reforio. Que ayer le metimos cositas. Es que ayer en la farmacia tenían muchas cosas chiquititas. Ay, a ver. Entonces dije, ay, qué bonito. Y como, miren. Miren este juguito de minuto, tan pequeñito. Y también hay una lechita. De la lechita pienso que debería tomármela pronto porque lo apagué y no está tan fría ya. Entonces. Vamos a meter esto. Está muy cool. Y ahorita todo es como que hace rato que despertamos comimos cereal. Y ahorita vamos a ir a comer. Todavía no tenemos, pues hay dos huevos aquí. Entonces lo hemos hecho súper. Y vamos a ir a buscar qué comer. Y eso es todo por el momento, muchachos. Así es la vida en Cibata. Está muy oscuro porque si abro mi ventana, hay casas ahí. O sea, no tengo a nadie directo enfrente. Pero aquí al lado hay otro departamento. Y pues alguien puede caminar por aquí. Me acabo de cambiar. Entonces dejemos que pase poquita lo. Pero no mucho. ¿Qué tal? Qué raro, ¿no? Ya colgué mi ropa, miren. Bueno, no está colgada. Pero ya tengo ahí como colchas, cobijas, playeras, vestidos, faldas, pantalones, ropa, deformes. La sofifia está allá. Y este que son como pura chamarra y abrigo. Hemos venido a desayunar nuestro primer desayuno fuera en Cibata. Tenemos un lugar que se llama Maíz Kilo, miren. Vamos a explorarlo en todo. Ajá. Como uno es amante del maíz, ya saben. Lo local, tradicional. Yo pedí un tamal y una gordita. También venden tortillas. Y ahí hay un gimnasio. Pero ¿quién lo necesita cuando tenemos uno en el sótano? Yo ya sabré. ¿Nosotros también? ¿Cuál se tomaron? Ah, yo agua de Jamaica. Eso es videochata. Dígame. Enfrente, miren, enfrente. Cosita de... Venimos a buscar colchones. Y llevo un plato nuevo para gato. Los colchones son súper caros, oigan. Carecimos de parís. Si gustan, se puede recostar. No lo sé. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo sientes? Es como el de Sofi, ¿no? Ya me voy a dar. Aprovecho. Ahorita comida. Buenos días. Andamos haciendo el desayuno. Ya está un poquito más. De sante aquí. Estamos desayunando. Se me olvidó. Ya acabamos casi. Bueno. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Ya me desperté. Y ya iba a ser de desayunar, pero Sofi. Jeze estaba bien dormida, pero estaba durmiendo así. ¿Cómo estás así? Como esas fotos de perritos que sonríen. Estamos aquí. Estamos aquí en Pachondrae. Estamos, miren. Estamos plantando las semillas que nos regalaron el otro día en el café. Que ya se las había enseñado yo. Así es que muchas gracias. Lara. Muchas gracias. Acabamos de sembrar el pasote en esta. Y aquí voy a poner estas de caléndula. Buenas tardes. No he grabado desde ayer el desayuno. Es que estábamos ocupadas en la casa todavía en la mudanza. Y ahorita Sofi y yo venimos al café. Bueno, no venimos. Nos trajo nuestro amiguito. Grillito bebe. Y estoy muy emocionada porque ayer pedí un bote de ajo en conserva. Porque hay una chava que hace TikToks que come ajo con salsa y tomillo. Y siempre que la vemos, así se nos antoja. Así que ya ni las dos la vimos. Y busqué en Amazon y costaba $24 pesos y con envío gratis. Y llegaba hoy. O sea, lo pedí ayer y llegaba hoy. Era una ganga. ¿$24 pesos ya con envío? Ajá. O sea, esta caja cuesta $24 pesos en febrero, por favor. Pero aparte, aparte vamos a comer normal. O sea, tenemos. Como tonkats de pollo con arroz. Y unos dumplings. Toda chiquita. Toda panzona. Yo creo que estoy. Pero sí lo chiquita.